La noche de este miércoles, funcionarios y trabajadores continuaron con la tala de árboles y obstruyeron la vialidad del Boulevard Hidalgo. No presentaron permiso alguno a los 15 manifestantes que exigían ver los documentos que permitían tales hechos. Sí, pero pues te digo, me voy a pasar y vas a dialogar con nosotros y me vas a enseñar todos tus permisos donde te dio el derecho de poner esta valla. Una, dos, vas a parar la tala, vas a parar la tala, entonces para qué quieres que me pase de este lado. Dime para qué, para qué, para qué, tú tienes el derecho de mostrarme donde tienes el permiso de poner esta valla. Exactamente en la intersección con el Boulevard Talabarteros e Hidalgo, aproximadamente 15 integrantes de diferentes organizaciones, dieron cuenta en redes sociales de la petición de la apertura al diálogo y el alto a la tala de árboles, mientras que vecinos exigían respuesta a sus dudas como las afectaciones que sufrirán directamente en su colonia. ¿Quién me puede atender en caso de mi propiedad si sufre cuarteadura y todo? Me han dicho que nada más con la constructora que ellos se hacen responsables mientras estén ellos. Aproximadamente 20 elementos de policía municipal y otro número indeterminado de tránsito realizaron un cerco que obstruyó toda la vialidad desde el Boulevard y Barrilla hasta Talabarteros, mientras que elementos de protección civil pusieron una cinta de precaución y no permitieron el paso de ninguna persona. El director de inspección y vigilancia ambiental, Javier Camarena, señaló que los árboles que se están talando se hizo bajo legalidad, que ya se tenían contemplados en el informe de impacto ambiental. Y también mencionó los diferentes beneficios que se obtiene con lo del sistema integrado de transporte. Entre los beneficios, bueno, también se menciona los 120 mil usuarios nuevos, los 44 paneles que van a ser por cada una de las estaciones, y además lo más importante es cuántos vehículos van a dejar de circular. Estamos haciendo un cálculo sobre todo fundamental que está enfocado a 4 mil vehículos. Esto tiene un impacto positivo en cuanto al número de emisiones a la atmósfera y que reduce el impacto ambiental en el municipio de León. Después de una hora, las personas se retiraron de la cerca perimetral, mientras que policía municipal continuó delimitando el perímetro hasta que se taló el último árbol y los trabajadores del municipio también culminaron sus labores. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Bajío TV.